Yo nací en Viladecans y estuve viviendo aquí hasta los 28 años. Mi nombre es Ana Palencia, trabajo en Unilever y mi sueño era volver a Viladecans algún día y lo conseguí. Yo nací en Viladecans y estuve viviendo aquí hasta los 28 años. Me casé, me fui de esta ciudad que me vio nacer y tuve un sueño. Mi sueño era volver a Viladecans algún día y lo conseguí. Bueno, no os he dicho, mi nombre es Ana Palencia, trabajo en Unilever y hace 13 años en Unilever organizábamos una caminata solidaria el primer domingo de junio y teníamos que buscar dónde hacerla. Entonces yo pensé, tiene que ser mi pueblo, tiene que ser Viladecans. Porque Viladecans, yo las personas que he conocido y que me han acompañado a lo largo de mi vida siempre han sido personas muy solidarias y no había mejor pueblo que Viladecans para hacerlo. Entonces lo propuse en mi compañía, me dijeron, Ana, tú tienes el liderazgo, Viladecans es tu ciudad, tú conoces a su gente, hagámoslo allá. Entonces, bueno, pues empecé a hacer la caminata aquí. Todos creo que en esta ciudad me conocen por ello, ¿no? Desde hace 13 años caminamos rigurosamente el primer domingo de junio. Somos unas 7.000 personas que caminamos. Es una pequeña acción, pero que marca una gran diferencia porque ayudamos a más de 1.200 familias que viven en esta ciudad por debajo del umbral de la pobreza. Así que de una manera muy solidaria y muy sencilla, pues año tras año estamos esperando este momento tan emblemático para estar todos juntos. Viladecans, ¿qué recuerdos me trae? ¿Por qué amo tanto a este pueblo? Yo cuando pienso en Viladecans soy feliz. Soy muy feliz porque al final mi infancia ha sido muy feliz y mi juventud ha sido muy feliz. Algo que no recuerdo, pero me han dicho. Mi bautizo ya se celebró en la carbonería. ¿Hay alguien de Viladecans que no haya ido a la carbonería en algún momento? En la carbonería hemos celebrado mi nacimiento, hemos celebrado mi comunión y todavía celebramos, después de ya más de medio siglo, cada momento que es importante en mi familia. Mi padre trabajó en roca, en rocas radiadores, toda su vida y es lo que nos trajo aquí, a esta ciudad. Y qué suerte tuvimos de haber aterrizado aquí, ¿no? Como tanta suerte también hemos tenido porque, además de que mi sueño se hizo realidad con la caminata, todavía se reforzó mucho más. Cuando hace siete años, Unilever, que es la compañía en la que yo trabajo, tenía que buscar una nueva sede donde estar. Y al final las casualidades de la vida o el destino nos trajo aquí. Nos trajo aquí, con lo cual, pues bueno, yo ahora tengo la oportunidad de seguir más conectada a esta ciudad, de estar más en contacto con las personas con las que he pasado mi infancia, mi juventud, con todavía, pues ahora recientemente se ha reabierto el grupo de manasas, donde yo pasé mi juventud en la forca, vuelvo a reencontrarme con muchas personas en la plaza del pueblo y voy a comprar al mercado todavía la fruta, la carne diaria, el pescado. Entonces hay tantos rincones especiales que me traen tantos recuerdos. El Parque de los Pajaritos, cuando era pequeña, mi momentazo del día era cuando acababa, iba a jugar al escondite allá con mis amigas o hasta podíamos jugar a la comba. Igual que es especial, pues algunos monumentos hoy que también visitamos, algunos de ellos se han convertido también en oficinas del propio ayuntamiento, pero yo fui la última también generación que estudió en la Torre Roja, este edificio tan emblemático y que ha visto crecer todo el alrededor, con las piscinas, el polideportivo, también he ido al podio, también a la piscina, mi hija ha crecido también en esta ciudad, ha hecho voleibol en el podio, ha estudiado en el Colegio San Gabriel, que es el colegio en aquel entonces, solo permitían ir a los chicos. Entonces, bueno, hay muchos lugares carismáticos que me hacen sentir muy feliz y que mi corazón se alegra, se alegra muchísimo. Yo además cada día cuando acabo de trabajar de Unilever, y eso lo sabe todo mi entorno, tengo que ver, aunque sea 10 minutos, uno de los pilares más importantes de mi vida, que son mis padres. Entonces, acabe a las 8, a las 9, a las 10, acabo viendo a mis padres. Me da mucha energía y lo hago porque, bueno, lo tengo que hacer porque les quiero y tengo la suerte de que viven en Viladecans, en frente del Hospital San Lorenzo, donde nací. Creo que Viladecans es el pueblo perfecto para vivir, es mi pueblo, pero es que además cuando dices, ¿y cómo definirías este pueblo? La verdad es que antes lo intentaba pensar, ¿qué palabras pensaría en definir mi pueblo? Y dije, oye, pero si es que al final Viladecans tiene las letras que define este pueblo. Empezando con una V en mayúsculas, ¿no? De vitalidad, de que te da vida, ¿no? Esta es la ciudad, ¿no? Y las personas que vivimos en ella. La I, la I de una ciudad innovadora, con ilusión. La L de liderazgo, creo que ha tomado un liderazgo, tanto con el propio alcalde, ¿no? El ayuntamiento, ¿no? Que en todas las iniciativas están iniciativas de medioambiente, económicas, de todo, de sociales. Viladecans destaca y la conoce todo el mundo. La A, yo diría, de una ciudad con armonía, que te permite también, pues eso, vivir de manera tranquila. La D de dinamismo, no hay quien pare en esta ciudad, siempre hay cosas que hacer, ¿no? En todos los sentidos. La E, de emprendeduría, una ciudad que siempre piensa en cómo hacer las cosas mejor. La C, la C para mí es la conectividad, una ciudad conectada con el aeropuerto, con el tren, de poderte mover muy fácilmente y de estar, pues eso, muy conectados fácilmente. La A, pues la A de una ciudad, también, pues eso, con mucha, lo que decía un poco antes, la armonía que te permite, pues eso, estar bien en una ciudad como esta. La N, diría la N de networking, me venía a la cabeza en networking, ¿no? De colaborar, de enseguida ayudarnos los unos a los otros, en empresas, entre amigos, etc. Y acabaría con la S, que me gusta mucho, que es como empezaba. Porque fue la letra que me hizo volver a esta ciudad, que me hizo cumplir el sueño de seguir más cerca en mi pueblo, que es de solidaridad. Solidaridad, que es lo que tiene esta ciudad y todas las personas que viven en ellas y a las que yo me quiero muchísimo. Así que, nada, muy feliz de representar esta ciudad.